¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, les traigo la review del epílogo de Kimetsu no Yaiba. Así es, tan solo el día de ayer les traje los extras sobre el final de este increíble manga, pero para el día de hoy traemos el epílogo donde se nos mostrarán frases importantes, las cuales representan a cada uno de los personajes importantes de Kimetsu no Yaiba, además de varias escenas extras añadidas que no pudieron ser incluidas en el final de Kimetsu, pero que gracias a este extra y tomo final podemos observarlas y la verdad es que la nostalgia está a todo lo que da. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y en primera instancia comenzamos este capítulo final con la frase Nacer en este mundo es un milagro. Mientras de fondo se nos muestra a Tanjiro y Nezuko tomándose de las manos. Obviamente se nos muestra esta mano arrugada por parte de Tanjiro, ya que sabemos que una vez que recuperó el brazo gracias a la transformación demoníaca, no regresó a la normalidad, sino más bien quedó con esta apariencia desgastada. A pesar de todo es una excelente escena para este epílogo ya que marca el principio del fin. Continuando con las viñitas mostradas en el epílogo se nos muestra la frase Por favor no dejes de sonreír, ya que si lloras yo estaré triste. Mostrándonos la hermosa imagen de Shinobu ya que sabíamos que uno de sus ideales era mantener esa sonrisa por su hermana. Pero bueno la siguiente frase es por favor no te reprimas mostrándonos en este punto a Tomioka y la verdad nuevamente Hotoge juega con nuestros sentimientos ya que pone juntos a estos dos personajes ahora que ya se nos ha confirmado que este ship no puede ser porque sigue insistiendo con esto. Pero bueno ahí está Tomioka diciéndonos que no debes reprimirte. Continuando con las frases también se nos menciona Mientras de fondo observamos al pilar de la roca Himejima Continuando con estas frases sentimentales ahora tenemos Mantén la cabeza en alto Poder conocerte fue mi mayor alegría es una felicidad incomparable Mostrándonos de fondo a Iguro y obviamente creo que estas palabras van dirigidas a Mitsuri De igual forma Mitsuri responde de cierta forma diciendo Tu existencia me salvó y disipó toda mi soledad Una frase muy genial entre estos dos Para pasar ahora sí con una de las mejores frases ya que nos dice Siempre que pienso en ti puedo sentir como el fuego de mi corazón se enciende Obviamente estas son las palabras de Rengoku excelentes Siempre haciendo referencias al fuego como debe de ser La siguiente frase que se nos muestra dice Si es posible quiero vivir y quedarme a tu lado Este es el mayor deseo de todos Estas palabras son expresadas por Sabito y Makomo Obviamente dirigidas a Giyu y expresando un poco de su relación Continuando con esto también se nos muestra la frase Sin embargo no sería posible si no tomara decisiones Morir o vivir, ganar o perder Mientras de fondo se nos muestran algunos cazadores de demonios Obviamente en esta viñeta se quiere reconocer a todos aquellos cazadores Que dieron todo o arriesgaron todo por esta causa De hecho alcanzo a reconocer en una viñeta a un chico cazador de demonios Que se sacrificó para salvar la vida de Tanjiro en uno de los mejores momentos del manga Pero bueno continuando con las frases también se nos dice Pero tener la opción de elegir ya me hace feliz Lo que es realmente doloroso es no pensar en esas oportunidades Y tomar decisiones cuando ya es muy tarde para elegir Mientras se nos muestra al pilar del sonido Usui La verdad es que es muy raro que le pongan la opción de elegir a Usui Siendo que él tiene tres esposas Pero bueno ahora si pasamos con otra de las partes sad de todo esto Ya que comenzamos con la frase Solo quiero protegerte para mí tu vida es más importante que la mía Mientras vemos a Genja en el fondo Y obviamente estas palabras son expresadas para su hermano Sanemi También se nos dice Aunque mi felicidad dure poco Espero que puedas ver esa felicidad En este momento hablando de Tokito Y como le costó bastante tiempo para poder expresar sus verdaderos sentimientos Mientras que seguimos con la frase Nunca he pensado en mí como alguien afortunado Y en el fondo se nos muestra a Sanemi Es interesante como se nos muestran a estos tres en una sola página De verdad realmente sentimental Continuando con las frases se nos dice No te rindas y no huyas Y en el fondo se nos muestra la pareja de Tamayo y Yoshiro La verdad excelente Continuando con esto vemos la frase Sigue creyendo no importa cuándo da lo mejor de ti Observando a nuestro protagonista Tanjiro Kamado en el fondo Que se ve bastante genial y espectacular También continúa la frase Todos estos sentimientos se funden en una gran espada Y mata al enemigo Mientras observamos como Musan también hace su aparición en el fondo Demostrando que él obviamente fue parte importante de este manga Siguiendo con estas frases se nos dice Esta es la fuerza de todos Si no hubiéramos perdido a nadie no hubiéramos ganado Mientras se nos muestran a varios personajes importantes Como los Uyashiki Además de Yorishimui en el fondo Pero obviamente también esta viñeta representa a todos aquellos que se perdieron en la batalla Continuando con las frases se nos dice Sobrevivir ya es un milagro en sí mismo Viendo a Kanao Mientras también observamos a Zenitsu diciendo Eres alguien que merece respeto Y el dios Inosuke diciendo Eres alguien importante Y culminando estas frases con Nezuko Donde nos dicen Por favor haz tu mejor esfuerzo para seguir viviendo Y bueno posterior a todas estas frases mostradas Comenzamos con una serie de viñetas Las cuales nos expresan más información acerca de lo que ocurrió después de Musan Y el regreso de Nezuko a ser humana Primero observamos a Yushiro El cual como sabemos siempre estuvo junto a su gato Continuando con esto Observamos una de las mejores viñetas mostradas Las cuales son Tanjiro y Kanao juntos Abrazados por Kaburamaru Además de tener a sus cuervos junto a ellos Obviamente estos cuervos finalmente podrán descansar de las misiones Y probablemente ya vivan como animales tranquilos y felices Ya que los demonios ya no existen También vemos una serie de escenas con los cuatro protagonistas Lo cual nos expresa que pasaron bastante tiempo juntos Obviamente sabemos que ellos vivieron juntos por algún tiempo Hasta que posiblemente cada quien se fue por su rumbo O con su ship como ya lo habíamos visto También vemos al nuevo patrón ahora jugando y divirtiéndose Ya sin la responsabilidad de enfrentar a un enemigo Una de las mejores escenas que se revela en estas viñetas Es Urokodaki retirándose la máscara Así es, en un principio él se había puesto esta máscara Para así ser más intimidante contra los demonios Y obviamente el retirarse la máscara simboliza el fin de la era demoníaca De una manera excelente Y bueno también tenemos una viñeta interesante La cual nos muestra un poco del ship de Nezuko por Zenitsu Aunque no directamente ya que Zenitsu no aparece Pero lo podemos reconocer por su brazo Así que por ahí el ship comenzó a crecer cada vez más Otro detalle muy interesante de estas viñetas Es que en una escena de convivencia entre los cuatro chicos Vemos a Nezuko con un kimono nuevo Así es, al parecer Tanjiro llegó a cumplir su promesa De darle un nuevo kimono a su hermana Y creo que con esto todo cerraría a la perfección Pero bueno continuando con las escenas Vemos muchas escenas juntos de Nezuko y Tanjiro Obviamente esto debería mostrarse También vemos un poco de Usui El cual yo supongo que vivió feliz con sus esposas Además de observar a Sanemi y a Giyu comiendo juntos Ya que de hecho en un punto de la historia Antes de la batalla contra Musan Giyu deseaba comer su comida favorita junto a Sanemi Y había prometido relacionarse mejor con él Por lo que de alguna manera esto se cumplió También observamos una viñeta de los herreros Para expresarnos que su tarea finalmente ha llegado a su fin De hecho no sé qué es lo que vayan a hacer estos chicos Obviamente pueden seguir trabajando de herreros Pero construyendo otros objetos De igual forma un ship que se nos había mostrado El de Inosuke por Aoi Y bueno cerramos estas viñetas Con la más importante de todas Que es Muratagot siendo feliz con sus compañeros Obviamente sabiendo que este personaje Prácticamente derrotó a Musan por sí solo Así que está bien que Muratagot también pueda ser feliz Y bueno ahora sí se cierra el epílogo Con la frase mis queridos amigos Mientras se nos muestra tomados de la mano A Zenitsu, Nezuko, Tanjiro, Kanao e Inosuke Obviamente en este punto haría falta Genja Todos lo sabemos Pero lamentablemente esto no pudo ser A pesar de todo creo que fue un cierre espectacular Creo que muchos están de acuerdo Que habrían preferido ver este tipo de final Para Kimetsu no Yaiba Ya que de cierta forma te pone nostálgico Y te recuerda todo aquello por lo que se ha peleado A pesar de todo sé que muchos odian el time skip Y la nueva generación en Kimetsu no Yaiba Pero yo creo firmemente que tiene un significado Yo siempre había dicho que me gustaría ver La culminación de los personajes originales Pero que realmente el capítulo 205 Tiene un significado muy importante Ya que es la representación del objetivo Que se logró ante todos los sacrificios Es una especie de sueño cumplido De los personajes que dieron su vida O que sacrificaron algo por esta causa Es un mundo sin demonios Y es el objetivo principal de los cazadores de demonios Por lo que a pesar de que a muchos no les guste Yo creo que el capítulo 205 es muy importante A pesar de todo sí me habría encantado ver este epílogo antes O como parte adicional del episodio 204 Ya que nos da bastante información relevante Y sobre todo nos llega al alma Al ver como nuestros personajes favoritos Pudieron tener algo de felicidad Después de la terrible batalla contra Musan Pero bueno de esta manera Es como Kimetsu no Yaiba Ha llegado a su fin Obviamente ya había terminado Pero ver estas viñetas nuevamente es espectacular De hecho me encantaría Que me dejen sus opiniones en los comentarios Que les pareció este epílogo Lo disfrutaron Que opinión tienen sobre él Habrían preferido este final Al del capítulo 205 Donde se nos muestra la nueva generación Dejen todo en los comentarios Y los estaré leyendo Pero bueno ahora sí Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse si no lo están Y esperemos que Jotoh Siga sacando más material al respecto Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos nuestros miembros Del canal Ya que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Jaime Reyes Calelicio Zinerillo Emerson Ventura Alberto Cabrera El Motor Pedro Etrujillo Luis Macosta La Estatal Mora XHXNG Leo Cornejo Josué Durán Andrea Fuentes Bárbara Aninao Paulex29 Y Morningstar Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!